Dos minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de vivienda. En febrero la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM, va a celebrar el 40 aniversario de lo que considera un hito, haber juntado 330.000 firmas en un solo día en contra de la Ley de Propiedad Horizontal que pretendió implantar la dictadura en 1984. Mientras tanto, la organización es una de las que está participando de otra recolección de firmas, la recolección de firmas contra la reforma jubilatoria, o mejor dicho, una reforma para hacer algunos cambios a la seguridad social, lo está haciendo junto al PIT-CNT. Vamos a estar hablando de este y otros temas con Gustavo González, secretario general de FUCBAM. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlos. Bienvenido, buenos días. Admito que este es un hito, cuando me lo mencionaron, que desconocía absolutamente. ¿Qué fue esa jornada en el 84 de recolección de firmas contra la Ley de Propiedad Horizontal? Bueno, nosotros en fin del 83, a fines del 83, el Consejo de Estado de aquella época decreta la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley 15.501, que, ¿de qué se trataba? Era que, en vez de tener la propiedad colectiva, las cooperativas, pasábamos a ser propietarios individuales, Ley de Propiedad Horizontal. Frente a eso nos opusimos y allí surge la idea, bastante sui generis en un momento bajo dictadura, de juntar firmas para la derogación de la ley. Es decir, fue la primera recolección de firmas a nivel nacional para hacer un plebiscito. Y bueno, era una coyuntura muy particular, muy especial. Yo creo que Fugman, si juntar esas 330.000 firmas nunca más, en un solo día, un domingo, 26 de febrero, pero se logró debido a la coyuntura que había. Es decir, me acuerdo que el afiche era firme por el no de Fugman. Entonces, muchísima gente firmaba contra la dictadura porque sabía que nosotros estábamos en la intersocial y la intersectorial luchando contra la dictadura. Fue el segundo no de ese proceso hacia la transición democrática. Exactamente. Y dejó, yo creo que dejó un legado muy importante porque después el país siguió tomando este mecanismo de democracia directa a través de los años. En ese momento tuvieron, me imagino, que hacer algún trámite ante el Estado para poder dar esa... Sí, fue muy cómico. Miren, quien nos asesoró fue el doctor Elio Sartú, que en ese momento era asesor legal del Centro Cooperativista Uruguayo. Y me acuerdo que vino y nos contó que había habido un primer plebiscito, que era el plebiscito del Vintem, pero que había sido solamente departamental. Y que si estábamos dispuestos a impulsar una locura, ¿qué le haríamos? Y bueno, y así fue, porque realmente en plena dictadura pedir la firma fue desempolvar la credencial. Entonces hicimos... En definitiva estaban proponiendo una reforma constitucional, porque era un plebiscito, no era un referéndum. No, era referéndum. Ah, era referéndum. Era la derogación de la ley 15.500. Bien, bien. ¿Va? Y entonces, sí, fue una jornada, fíjense que había 190 puestos fijos para dónde firmar la gente solamente en la ciudad de Montevideo. ¿No? Es decir, se calcula que sacamos 10.000 brigadistas a la calle. Eso te quería preguntar. Que eran cooperativistas de vivienda, era gente del movimiento sindical, del movimiento estudiantil. Ahí está, una movida, no solo de puestos fijos, sino también de puerta a puerta. No, no, fue que en ese tiempo las computadoras no eran como ahora y la computadora nuestra fue el sindicato postal, porque nadie conoce mejor la nomenclatura de Montevideo que los carteros. Y ellos nos dieron todo el diagrama a la comisión de organización para peinar la ciudad de Montevideo. Y en los puestos fijos no hubo, teniendo en cuenta el momento, ¿no? Por más que fuera el último año de la dictadura y ya se estaba en proceso de salida, ¿no había cierto temor de establecerse así como...? Sí, claro, claro, había temor. Pero ya veníamos en un alza de la movilización popular muy importante. Ya había pasado el histórico 18 de enero, el paro general, había habido aquello de que iban a ilegalizar al PIT, recordarán, y no pasó. Y el 26 de febrero en realidad yo lo caracterizo como que fue la última organización convocada en forma autónoma por los movimientos sociales de aquel periodo. Porque ya después tomaron un rol mucho más protagónico los partidos. Digamos, el contexto era, en el 80 había estado el no, en el 82 había habido elecciones internas, en el 83 había estado el acto... El río de la libertad. El acto, el río de la libertad, la fiesta de la primordialidad. Todo eso. Era una época en la cual yo, la verdad, quiero hacer memoria, seguramente debo haber firmado, no lo recuerdo exactamente. Hiciste un libro muy bueno sobre eso. Sí, hice un libro sobre eso, La muy fiel y reconquistadora. Exacto. Parte de lo que quería transmitir es eso, porque incluso para ellos es difícil, y para el público, es difícil de ver cómo era una época... Quiere decir que nosotros somos viejos y nosotros somos viejos. Suerte que no me metiste en esta, a mí, Leo, me dejaste afuera, gracias. Primera vez, nunca he visto. En una época en la cual primaba mucho más los intereses comunes que las diferencias, digamos, y todo el mundo le daba una mano a todo el mundo en el objetivo que se propusiera, siempre que era, bueno, pasar a una etapa democrática, dejar atrás la dictadura. Era muy claro el objetivo que se perseguía para todas y todos. Entonces, fue el resurgir de una movilización popular, que por eso digo, si hoy en día cualquier referéndum, un plebiscito, quiere juntar 330.000 firmas en un día, sería absolutamente imposible. Era una coyuntura. Lindo haberlo vivido para poderlo... Claro, y no hay una... En aquellas convocatorias, yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice ese libro, que los involucrados me contaban, bueno, para hacer, para que, por ejemplo, el paro general de enero del 84 del PINCNT, fue un paro general que nunca más hubo una cosa igual en... No, impresionante. No había nada abierto en Montevideo, pero absolutamente nada. Los comercios minoristas habían cerrado todo, es una cosa increíble. Para hacer esas plataformas, todo el mundo dejaba algo de lado para que todo el mundo estuviera representado. Había un hincapié mayor en buscar coincidencias que en buscar las diferencias. Es el arte de la unidad. Exacto. La unidad para la acción implica que no puedo llevar todos los puntos que yo quiero y hay que ser lo flexible que se pueda, sin rebajar principios. Pero claro, el eje central de la unidad es saber hasta dónde voy yo y hasta dónde vas tú. ¿No nos quedó una lección pendiente de eso para los tiempos modernos? Siempre, siempre queda una lección pendiente. La humanidad, por suerte, va revisando, va criticando y autocriticándose y siempre queda. Porque en el arte de la unidad es de las más complejas. Justamente porque además, se transversalizan también problemas personales, no solamente de concepción ideológica, y es complejo. Pero hay que bregar por ello. Para cerrar el episodio, juntaron las firmas. ¿Qué pasó después? Bueno, y después la CONAPRO, la Concertación Nacional Programática, por unanimidad resolvió la derogación de la ley de propiedad horizontal. Entonces no fue necesaria la votación. ¿De la visión de Fuguan, qué perjuicio generaba? Bueno, perdíamos el colectivo, perdíamos el fondo de socorro, la solidaridad. Es decir, le pegaban al corazón al músculo del modelo nuestro. Bien. Hoy el PIT-CNT de la mano también de organizaciones sociales está embarcado en una nueva juntada de firmas para reformar el asunto de las jubilaciones. ¿Encontrá similitudes o coincidencias con los que fue la hazaña de la que estábamos hablando recién? Yo creo que esta va a ser otra hazaña. No igual. No podría ser igual. A 40 años de aquello, sería imposible que fuera la misma coyuntura. Pero va a ser otra hazaña. Porque en general las hazañas tienen que ver con el momento político que se vive. Por ejemplo, hoy esta recolección de firmas no cuenta con una cantidad de consensos. ¿No es cierto? Hay un debate. Y con el apoyo del partido político que en general estaría apoyando en otras circunstancias. Sí, exacto. Entonces, por eso digo que hay una situación... Por eso va a ser una hazaña extraordinaria. Van a llegar, te parece, a las firmas y a cumplir el objetivo. Llegar y pasar. Estoy convencido. Ahí está. Las firmas quizás no sea el... Si bien es el primer mojón, no es el más difícil, ¿no? Porque las firmas es una posibilidad que se junta ahora a la elección. Bueno, con la batería pesada que nos están tirando yo creo que es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, llegar a decir que queremos... Creo que nombraron confiscar o, ¿cómo se llama este...? Expropiar el ahorro individual me parece una barbaridad que además se han hecho eco varios, ¿eh? Incluso en el Frente Amplio. Sí, sí, a mí no me preocupa el Frente Amplio. El Frente Amplio está dividido en esto. Hay sectores que tienen una posición y otras que tienen otra. Yo voy a defender la posición que tenemos nosotros. Esto es una barbaridad. Otra barbaridad y una mentira a voces que se repite... Pero ¿por qué es una barbaridad si se eliminan las cuentas personales? Lo voy a explicar. Se habla de un ahorro individual. Miren, cualquier ahorrista sabe que puede ponerle un plazo fijo de su plata y si la quiere retirar, la retira. Esta no se puede retirar. Esta fue una confiscación que se le hizo a la gente menor de 40 años cuando se lanzó la SAFAP. Esa fue una confiscación. Usted no podía seguir en el BPS. Se los obligó. Lo único que podía hacer era elegir la FAP. Ahora, fíjense una cosa. Salió esa ley... Podría ir por un régimen piso. Podría ir por... Sí, pero tenías que... Sí, sí, pero menor de 40 años tenías que afiliarte a una FAP. Sí o sí. Esto era obligatorio. Esa fue una confiscación. Ahora, digamos. No, no. Cuando nace la ley. La ley última. No la SAFAPS. Claro, cuando nace la ley. Ok, ok, ok. Entonces, en esa confiscación se hizo. ¿Y cuál era el argumento? Tú recordarás, porque tenés mi edad más o menos, o yo creo que soy más viejo que tú. El argumento era que se fundía el BPS. Ahora resulta que funcionaron las AFAP durante muchísimos años y se vuelve a fundir el BPS. Entonces, hay una conclusión lógica e inteligente. Las AFAPS no funcionaron. Es así. Esta es la realidad. Pero se quiere decir, no, que la ley of the fact... Que el ahorro individual... ¿Qué ahorro individual de qué? Una confiscación. No, no. Ese razonamiento no omite que la composición demográfica ha ido cambiando desde el 95, 96 hasta hoy. Y va a seguir cambiando para adelante. Estamos hablando... Que el sistema AFAPS no genera déficit. Estamos hablando de cómo se generó. Esa es la presión que generó la necesidad de una nueva reforma de la seguridad social. No, no. Más allá de las consideraciones que hayan sobre las AFAPS. No, no. Son muchas cosas las que generan esto. Y yo estoy de acuerdo que hay que reformarlo. Pero son muchas cosas. La primera es que no todo el mundo paga. Por ejemplo, hay exoneraciones brutales al capital. Nadie habla de eso. Y somos una... Tenemos Libro Guinness. Estamos en el Libro Guinness. Somos un país que pagamos más los trabajadores que las patronales al BPS. Ridículo. Y fíjense que se ha montado todo un espectáculo terrorista, terrorista e ideológico, de que vamos a... La gente se va a morir prácticamente. Lo otro que les voy a decir, y ustedes lo saben porque son periodistas avesados, en la Constitución... De que la gente se va a morir si... No, es increíble. Yo he oído cosas, le van a robar la plata, no sé qué, no sé cuánto. O sea, están aterrorizando a la gente. Yo pediría... Que se hable con luces altas, que se discuta sobre esta base. Por ejemplo, se pide, se pide que se sepa cómo se va a financiar esto. ¿No es cierto? Ahí hay una pregunta que ustedes la deben tener ahí en grande. Bueno, yo les voy a decir algo. Está mal. Yo les voy a decir algo. 1.320 millones de dólares por año le transfieren los trabajadores a la SAFAP. 1.320 millones de dólares por año. Con esto, ese dinero va a ir al BPS. Dos. Que los gastos... 1.320 millones de dólares por año transfieren los trabajadores por concepto de aportes. De aporte. Porque... Fíjense que los trabajadores han generado una empresa financiera. ¿Cuál fue el gasto de la SAFAP? ¿Se pusieron a pensar eso? ¿Qué hemos generado con el dinero de la gente la SAFAP que no resolvieron el problema? Insisto. Que no resolvieron el problema. El 58% de las jubilaciones que paga la SAFAP no sobrepasan los 1.900 pesos. Eso es economía. Y después se quejan porque queremos... Ahí también no juega... Yo no tengo ningún interés en defender la SAFAP. Simplemente pregunto. ¿No juega el tiempo que llevan la SAFAP en desarrollo? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Porque, digamos, jubilaciones con... ¿Cuánto tiene la reforma? La reforma tiene 25 años. Miren, la SAFAP es un negocio. No es justo hacer un promedio porque depende de la cantidad de años que aportó cada afiliado a la SAFAP para sacar el cálculo final. Fíjense que para jubilarse... Eso es un promedio lo que dice usted. ...para jubilarse por este tema de la edad se va a tomar un promedio de vida de 100 años. Algunos de nosotros creen que vamos a vivir 100 años. Pero el promedio para jubilarte va a ser el del Banco de Seguro del Estado. con un promedio de vida hasta los 100 años. Pero es una cosa... Yo les digo la verdad. Por eso digo que se han... Yo me gustaría que se discutan con los exaltos. Que vengan acá y digan las cosas. Por ejemplo, por ejemplo, la propia Constitución de la República no plantea que las jubilaciones tienen que ser solo con impuestos. También plantea que rentas generales tienen que volcar. ¿Cierto? Bueno, si volcaran los que están exonerados, por ejemplo, la industria de la construcción en el último año exoneró 77 millones de dólares que dejó de percibir el Estado uruguayo para el gran capital de la construcción. Ni hablemos de la agroexportación que no paga un peso. Entonces, hay que reformar... Sí, pero hay que hacerlo seriamente. Pero el plebiscito que tenemos que votar no están justo esos puntos, están otros. Son tres puntos. Por eso, no está dejar de exonerar a la construcción. No, 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 en la fundamentación sí. Por eso mismo decimos cuando se... Porque hay que ver esto. Tú tenés que ver lo siguiente. Cuando nosotros lanzamos esto, vino esta granada, vinieron todas estas granadas, ¿no? Que se va a desfinanciar, que esto... No, analicemos todo. No se puede analizar un carácter de una consulta popular de estas características solo mirando un punto. No, veamos todos. Hay que reformar, hay que reformar. Ahora vamos a poner todos los huevitos en la misma canasta y ponerlos todos. Por ejemplo, en la Constitución de la República está la exoneración a toda la enseñanza privada. Y nos decían, ¿cómo vamos a poner esto? Porque si no, no se va a financiar. ¿Saben cuánto cuesta? Porque quieren hablar de números, dicen los oficialistas que quieren. ¿Saben cuánto va a costar esta barbaridad que queremos hacer de aumentarle a los jubilados de 17.000 pesos miserables a 22.300? Va a costar 360 millones de dólares. Y les hablé que tenemos 1.320.000 1.320 millones de dólares que se va a hacer el BPS. Y por otra parte hay otra cosa. Miren, este problema, el otro punto, la edad. La edad es un problema filosófico. Este plebiscito plantea que los que queremos jubilarnos a los 60 años, que es mi caso y estoy feliz, después de haber aportado tantos años, tener el tiempo para ser abuelo, que es maravilloso. Bueno, si usted quiere seguir trabajando hasta los 90 años, puede hacerlo con este plebiscito, aunque votemos que el derecho lo asista a los que queremos jubilarnos a los 60 años. Porque por otra parte les digo, en un momento donde, por ejemplo, se habla de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? La inteligencia artificial va a generar dos cosas y esto es reconocido por Bill Gates, que no es comunista. Reconocido por él. Y se va a generar una sobreproducción, ¿cierto? Sobreproducción, robotización, etcétera, etcétera, y más desempleo. Bueno, en función de eso se nos dice que no queremos aportar a la infancia, que estamos pensando en los viejos. Bueno, si queremos aportar a la infancia hagamos turnos de seis horas. Entonces, en vez de la fábrica de contratar gente en tres turnos va a tener cuatro y vamos a dar trabajo. Porque si avanzó la tecnología y si la medicina nos permite vivir más, bienvenido sea. Tal vez lo cuestionable que tiene esta recolección de firmas es que el PIT-CNT invitó a votar a la ciudadanía una reforma constitucional cuyos cálculos económicos y financieros no fueron realizados antes de hacer esta invitación y también desconocemos qué impacto va a tener sobre el déficit del sistema. No, no va a tener impacto ninguno. Ningún impacto a nivel de déficit. ¿Los 50 millones tuvieron algún impacto? Los 50 millones fue un fideicomiso. Yo les estoy hablando de 1.320 millones de dólares. Los 50 millones va a tener impacto. Pero es lógico que tenga impacto. Todo puede tener... Un derecho humano tiene que tener impacto. Esto es como ver cuánto PDI se gana. Pero recién dijo que no va a tener impacto me respondió. No, no, no. Desconocemos cuál es el impacto que va a dejar el déficit del sistema. Pero el impacto no es siempre económico. Va a tener un impacto. No va a tener impacto económico entonces. No, no. El impacto que va a tener es que le vamos a sacar la plata a las AFAP para dárselas al Estado. Ahí me genera una duda. Tú dijiste hace un rato que las AFAP le pagan un promedio de 1.900 pesos al 58%. Hasta ahora. ¿Y eso hay alguna certeza de que eso vaya a cambiar? ¿De que a esas personas que le pagan o los futuros que les paguen 1.900 pesos será más? En el BPS lo que se paga menos es mucho más que eso. Las jubilaciones mínimas hoy están en 17.000 pesos. Claro, pero el porcentaje de dinero que deja de recibir la AFAP y va a recibir el BPS ¿va a hacer que las jubilaciones sean mejores? Por supuesto. Por supuesto. Pero ¿base a qué? Acá no hay un debate económico. Bueno, pero perdón. Acá hay un debate de la Constitución que la gente se va a jubilar a los 60 años va a generar un impacto en el déficit del sistema jubilatorio y eso no están adelantando cuánto va a ser porque esos cálculos no se realizaron. Según el INE y anexar el salario mínimo a las jubilaciones mínimas también va a generar un impacto. 340 millones de dólares. Y el INE dice que la gente que llega a los 65 años es un 19.1%. Por lo tanto no es tal. Se dan cuenta que acá se ha hecho un problema por justamente en algo comparto contigo. Entendí. ¿Son el 19,1% de qué? Los que se van ustedes dicen la gente que va a pasar a trabajar hasta los 65 años. El INE plantea que solamente hasta el momento los que llegan a los 65 años es un 19.1%. Pero es voluntario. Claro. Sí, pero porque además mirá yo te voy a decir algo yo hasta los 50 años no me dolía nada en el cuerpo por suerte. Después de los 50 empecé como decía mi abuela con los achaques y ahora a los 67 todas las mañanas me duele algo. Eso es así. El problema energético del ser humano no lo vamos a cambiar. Por otra parte la propia ley no dice que terminamos a los 65 años porque dice que si esto sigue seguiremos trabajando. ¿Me entienden lo que digo? O sea esta vez vamos a estar a los 65. Ahora vamos a terminar haciendo un convenio con una empresa mortuoria y nos vamos a llevar el cajón el día de jubilarnos. Esto es de loco porque no se ha discutido a fondo. Yo quiero dejar claro lo siguiente. En un aspecto conceptual estoy dispuesto a discutir todas las reformas habidas y curadas. Todas. Pero con todos los elementos. Con todos los elementos. No así como se vota entre gallos y medianoche. Por otra parte la gente no firmaría tanto como está firmando si todo estaría claro. Y no es menor ustedes se van a acordar después que tengan 60 años seguir trabajando. No es lo mismo. Ahora el que quiera seguir trabajando podrá hacerlo. Podrá hacerlo. Cambio de tema. ¿Qué evaluación hacen de cómo se ha comportado este gobierno en materia de vivienda? entiendo entiendo que están trabajando por derivar recursos hacia el Fondo Nacional de Vivienda están trabajando o tratando de articular con distintos partidos políticos en el Frente Amplio Cabildo Abierto para ver si se consiguen fondos para allí. Por otro lado había un reclamo histórico que tenían creo que desde 2008 de las tasas de interés que se le cobraban a las cooperativas de vivienda que estaban en un 5%. Ustedes reclamaban que se redujeran y se redujeron al 2% esto ocurrió en este gobierno ¿cuál es el balance que hacen? Bueno, esto fue muy importante porque se logró el 2% para los intereses de préstamo. Nos movilizamos desde el año 19 en una movilización muy importante y se logró esto que nos parece muy muy importante. Implica hablando de impactos 25 mil dólares por vivienda en 25 años. Ahí actuó el Estado. 5% era básicamente un préstamo de plaza ¿no? Usuario usurero entonces eso fue muy importante. Lo otro sí correctamente nosotros estamos planteando que el país carece desde la crisis del 2002 de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. ¿Qué queremos decir con esto? La vivienda se financia desde el Estado solo con partidas presupuestarias. Nosotros hicimos una propuesta que era aumentando un 0,25 el impuesto al patrimonio el Ministerio de Vivienda se podía hacer de 330 millones de dólares anuales. Bueno, el Ministro consideró y lo dijo así en la Comisión de Senado el Ministro actual Lozano que por el compromiso país del Poder Ejecutivo ellos no van a aumentar impuestos. Bien, entonces nosotros volvimos a ir le planteamos al Ministerio a la Comisión de Senado y de Diputados de Vivienda que hay un impuesto que es el de las viejas transacciones inmobiliarias que recauda paga el que compra y paga el que vende y sería un impuesto muy ligado al tema vivienda. Bueno, y ahí se ve con buenos ojos yo creo que tanto en Diputados como en Senado hemos visto un ánimo positivo en tratar de sacar adelante este tema. ¿Ese impuesto va hoy a rentas generales? Va a rentas generales, o sea, no está afectado a nada, entonces se podría afectar a esto porque les voy a decir vamos a entrar en un año electoral van a empezar a regalar viviendas por todos lados, todos, derecha, centro, izquierda empieza a inaugurar viviendas. Le quiero avisar a la población no crean si no hay Fondo Nacional de Vivienda imposible intentar abatir el déficit habitacional. No se puede seguir con partidas presupuestarias. Tenemos una ley extraordinaria ejemplo en el mundo aprobada el 17 de diciembre de 1968 la Ley Nacional de Vivienda lo que deben hacer todos los partidos políticos que la apliquen de una vez por todas y se dejen de inventar el agua tibia. Ahora, regalar viviendas por todos lados, ¿hasta dónde quiere decir con eso? Más allá de la referencia obvia que uno puede pensar en el caso de que precipitó la salida de Irene Moreira, pero hay distintos programas vinculados a la vivienda, ¿usted entiende que están mal manejados? No, lo digo, la vivienda es un botín político, ¿no? Todas las campañas electorales, los distintos partidos políticos dicen que vamos a construir tanto, vamos a construir tanto, vamos a construir tanto. Bueno, yo lo que digo es, para construir hay que tener el instrumento político que valide eso, el instrumento político maravilloso que tiene que tiene nuestro país es la financiación estatal, pero a ella hay que proveerla de recursos, un recurso importante sería este más otros que puede haber, porque miren, el problema de la vivienda no es solo de techo, no hay educación y no hay salud si hay una vivienda inadecuada, el niño que vive en una vivienda inadecuada, con humedad, en piso de tierra, no le podemos pedir deberes domiciliarios correctos en la escuela, o que vive hacinado, la mamá con la olla, el bebito en un brazo y él haciendo los deberes ahí, ¿no? Entonces eso es educación también y la salud, podemos tener todos los hospitales del mundo, pero si uno vive con humedad, los pulmones no aguantan. ¿El plan avanzar qué opinión tiene? No avanza, no avanza y es lógico que no avance, no se puede pretender, dicen que el presidente de la república tiene insomnio por los asentamientos irregulares, yo lo lamento por él, va a seguir sin dormir, porque es una locura pensar que en 5 años se puede liquidar un problema tan grueso como el de los asentamientos irregulares. ¿Cuánto tiempo llevaría liquidar? Ah, yo creo que una planificación estatal de por lo menos 8 o 9 años, full con eso. ¿Pero es posible pensar en Uruguay sin asentamientos? Siempre es posible si hay voluntad política, ¿no? No es fácil, por eso digo que plantearse que en 5 años vamos a terminar los asentamientos no lo veo posible. En Suecia se logró hace muchos años con Old Palm, pero ¿qué dijo? Que el buque de Insinia de él iba a ser la economía en vivienda, entonces metió muchísima plata en vivienda. Bueno, acá muchos han hablado de buque de Insinia pero no ponen plata, entonces el buque Insinia encalla, no hay vuelta, hay que poner dinero para eso porque la vivienda es parte del desarrollo de un país fundamental, genera trabajo, se impulsa la verdadera industria y además quiero decir lo siguiente, con la ley de vivienda promovida que estamos teniendo apartamentos monobloc de 108 mil dólares, dos dormitorios 130 mil y tres dormitorios 180 mil bueno y exonerando a la industria de la construcción en todo es un verdadero robo que se le está haciendo a la población y al Estado porque eso no va a resolver el problema del déficit habitacional. ¿Cuáles son las familias que están en déficit habitacional? Los que no tienen capacidad de ahorro y a esa gente hay que atender. Bien, tenemos que cerrar antes una aclaración porque hace algunos meses usted hace casi un año en un acto del PIT-CNT en contra de la reforma de la seguridad social haciendo uso de su calidad de orador del acto uno de los oradores se dirigió a una compañera del canal en términos bastante despreciativos ¿Usted sabe lo que quiere decir Cheto? Sí, también se interpretar el tono ¿Qué quiere decir Cheto? Chetita ¿No? Chetita Persona delicada Bueno Persona delicada Desde mi punto de vista fue fuera de lugar lo que quería decir es que tomamos nota de eso por supuesto pero no íbamos a dejar de invitarlo al programa por respeto a Fugan No, no y yo les agradezco yo les agradezco Ahora, fue peor lo que hizo la senadora presidenta de la Comisión de Cultura que se acordó de mi madre en un video viralizado Eso fue mucho peor y no había nadie que saltara con eso La señora Bianchi ¿La ubica? Sí Bueno, me dijo ¿Lo puedo decir? Es una grosería Se acordó de mi madre Pero lo que pasa es que los errores de otro no es culpa de los propios No, no, no Yo les voy a decir esto Si a usted le faltó el respeto a una colega No, no, yo para mí Yo les voy a explicar Les voy a explicar En una oratoria Si vamos a tomar las oratorias Bueno, yo con esta muchacha Rodríguez ¿No? Con Victoria Rodríguez He venido a su programa He estado Nunca tuve problemas Si le cayó mal Eso Bueno, y si le tengo que pedir disculpas se lo pido Porque en una oratoria En un año En un año no se lo pidió ¿Cómo? En un año no se lo pidió Bueno, pero ella ha dicho otras cosas también ¿No? Entonces No, dio para hacernos cargo de lo que ha dicho No vamos a hacer un problema de algo que dijo Dije yo Pero no le íbamos a dejar pasar Miren, tengo 44 años de dirigente Jamás le falté el respeto a nadie ni he avasallado a nadie Entonces ¿No considera que decirle chetita con ese con ese Bueno, pero puede ser que estoy diciendo que puede haber sido La ironía Ahora Si yo no soy cheto Si me dicen cheto no me enojo Es la forma Lo que pasa Lo que pasa es que en el debate político que era porque era una oratoria política Si Victoria Rodríguez es chetito o la calle Pau es cheto Pero no hagamos No es el o fulano Vuelvo a repetir Déjame terminar en un debate político Lo que importa son las ideas y no no sé cómo se viste No, pero usted recuerda lo que les dijo al dirigente del transporte en el programa ese día ¿Qué iba a hacer si se jubilaba tan joven? ¿Eh? ¿Qué iba a hacer si se jubilaba tan joven? Claro Es una falta de respeto eso ¿O no? Es una pregunta No, no, no Entonces es una falta de respeto Si yo te digo a ti Pero estuvo mal o no ¿Y qué vas a hacer cuando te jubiles tan joven Navarra? ¿Pero eso lo habilita a usar un término periodista? A ella no lo habilita Es una periodista Hubiese sido más prudente A mí me habilita decir ¿Qué es acertado que estuvo esta mujer? A mí me habilita a defender al dirigente del transporte Y vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Si ustedes consideran que es peor lo de Bianchi y nunca los vi a ustedes ya han hecho entrevistas a Bianchi y le hayan dicho ¿Cómo le dijo ¿Qué es concretamente lo de Bianchi? Ah, hijo de puta Exactamente Horrible Es hijo de puta Sí, pero nunca vi Hemos hecho 400 entrevistas a propósito de y comentarios con ella y sin ella a propósito de las veces que le sale la cadena a la señora En ese caso tiene un historial grande lo que digo es con todo respeto usted es nuestro compañero de trabajo y fue lo que yo quería dejar la aclaración tomamos o sea pero a mí me parece consideramos una falta de respeto no queríamos dejar de invitarlo de otra forma por lo que representa Fugua y era la aclaración que queríamos hacer A mí me parece muy bien ahora les vuelvo a repetir defendí a un dirigente sindical que fue ninguneado en un programa La pregunta que hizo está perfecta Tú crees eso Pero ¿y cuál es el problema de preguntarle que el hijo tan joven? Fue desde un ángulo muy irónico No ninguneemos lo real Ahora si a usted le cayó mal está bien si le tengo que decir no le voy a decir más Chetita voy a ver qué más le digo pero en una buena Dígale Disculpa si usé un término peyorativo Y defienda la reforma que me pone No considera que merece una disculpa Yo creo que el dirigente sindical merece una disculpa El día que ella le pida disculpas al dirigente sindical Pero ella no lo agredió Perfecto Ya está Está claro No lo agredió Está clarísimo Y a ustedes no los agredí para nada No, pero No los agredí Una compañera de trabajo Pero está bien Y a mí me parece bárbara la solidaridad entre compañeros y que lo hayan hecho Me parece muy bien Vuelvo a repetir No le voy a decir más Chetita a Victoria Rodríguez Tampoco le va a pedir disculpas No, si me encuentro con ella, sí No voy a ir hasta la casa No, no No, no No, tampoco fue para tanto Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias No los he agredido No, nosotros Usted tampoco En absoluto Ustedes para nada Perfecto Un 4 a 1 es difícil Pero Pero anduvimos bien Anduvimos bien Anduvimos bien Bien Hacemos un corte Al regreso Se viene el deporte